Hola amiguitos, buenas tardes. Te dejo compartir algunos cristales que te quiero mostrar. Estos cristales los vende Ross Accesorios. Ellos se encuentran ubicados en el Centro Jollero Nivel 3 en Guadalajara. El Centro Jollero de Guadalajara es muy conocido. Envían a todo México porque cuentan con su sitio web y también hacen envíos para acá a Estados Unidos. A mí me han enviado tres veces en total y todo me ha llegado muy bien y muy rápido por DHL. Es lo que contaban antes, no sé ahorita, ¿verdad? Pero todo me ha llegado muy bien. Y ahorita pueden aprovechar ya que el dólar está muy bien pagado, amigos. Les puede salir un poquito más económico. Y bueno, te vengo a mostrar los cristales que ellos manejan. Miren este rosa opal, qué bonito. Y tienen más, amigos, porque en mi Instagram tengo más videos con cristales hermosos, bien bonitos. Cuentan con diferentes formitas para tus uñas. Miren esta gama, qué bonitos, amigos, de cristales. Ay, a mí me encantan. Miren en corazoncitos de dos tamaños. Miren, ay, estos, qué hermosos. En tono negro, diferentes figuras, amigos. Lo que ustedes gusten, corazones, moñitos, triángulos. Unas gemas que por ahí, miren, miren este, qué bonito. Un poquito más grande, más corazoncitos, cuadritos. Y tienen más, amigos, porque en mi Instagram tengo más videos con muchísimos cristales más de todo tipo. Lo que ustedes gusten. Y por aquí podemos encontrar estrellitas. Miren este, este me llamó muchísimo la atención. Si llegan ahí, pidan de esos. No me acuerdo cómo me dijeron que se llaman. Miren estos que parecen agua. Ay, pura joyería. Miren en verde, en rojo. Como les digo, y tienen muchísimo surtido más. Este es una parte nada más. Como les digo, la tienda se llama Rock Accesorios. Y tienen su sitio web y tienen mi Instagram. Yo ya los etiqueté R o de accesorios. Así, tal cual los pueden encontrar en mi Instagram. Muchas gracias.